¡Vamos! 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 ¡Esta es por la liga! ¡Esta es por la liga! ¡Venga, no por la Copa! ¡Por la Copa del Rey! ¡Vamos! ¡Niaca! ¡Niaca y... ¡Niaca! ¡Niaca! ¡Y ahora por la Champions! ¡Visca el Barça! ¡Visca Cataluña! ¡Vamos! ¡Topa Liga y Champions! ¡Champión! ¡Topa Liga y Champions! ¡Champión! ¡Ostres Igualos! ¡Vamos! ¡Niaca! 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 ¡Vámonos todos! ¡El triplete! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niaca pues! ¡Bien! ¡Estaba! 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 ¡Estaba!